Lo que tenemos que cuestionar no es el por qué, sino quizás el cómo y el qué, que es lo que veo que hoy se está debatiendo aquí. Imaginen un aula donde los docentes tienen más tiempo para lo que realmente importa. La inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la inteligencia humana y tiene que ayudarnos a reducir procesos, a minimizarlos y a esa burocracia que hablamos, llevarla a la mínima expresión, para liberar a los docentes en lo que realmente importa, que es la interacción humana. Imaginen un aula donde el feedback al aprendiz es instantáneo. Imaginen un aula donde las barreras de aprendizaje se derrumban. La inteligencia artificial no viene a sustituir al docente, tiene que potenciar al docente. Esta tecnología puede liberar de tareas tediosas al docente y puede ayudarle a enfocarse en lo que las máquinas jamás se van a poder enfocar, que son la motivación, la inspiración y la conexión emocional entre las personas, los aprendices y la comunidad educativa. En resumen, voy a acabar a tiempo, la inteligencia artificial puede ofrecer a los educadores más tiempo. Y creo que con eso es con lo que hoy nos tenemos que quedar todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!